Música Siempre llueve en abril, perdido y empapado, no pude seguir, relojó para aquí y para allá, y no te puedo encontrar. Ahora sé que soy un hombre roto, relojó para aquí y para allá, mil partes vuelvo a juntar, ahora sé que no puedo estar tan solo. Música Está lleno de sentimiento, donde sea que encontrarán. Música 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 Música